El 31 de octubre de 1517, Dios inició la reforma. Se trata de una época en que la luz del Evangelio nuevamente brilla sobre la Iglesia para dar la dirección y esperanza que el pueblo necesita. Se redescubre la Biblia en sus lenguajes originales. Y la tradujeron a los idiomas que ellos podían leer y de esta forma se reconoce que solo la Biblia es la palabra de Dios. De esta forma las personas pueden conocer que somos solamente salvados a través de la obra de Cristo en la cruz y no como producto de sus propias obras. Eso fue un gran descubrimiento para todo el mundo, pues ahora solamente la fe es necesaria para estar en buenas relaciones con Dios. Ya no tenían por qué seguir atados a sus tradiciones, pues solamente la gracia de Dios es suficiente para estar con Dios y así gozar su bendición. Los creyentes ahora pueden vivir en la libertad que Dios les da y pueden hacerlo para la gloria de Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!